Se da la partida de la séptima del programa, primera de la cuádruple. Va saliendo por el centro de la pista Chaker con Callao a tomar la punta. En el tercer lugar se ubica por segunda línea Volanz. Más atrás han dejado Strawberry de la mano con el tordo. Muy abierta, comienza a mejorar Gatlay conjuntamente con mi gordita linda. Así recorren los primeros 300 metros, hay pelea en la delantera con Callao dominando. Un pescueso de ventaja, el tordo ha pasado al segundo lugar, tercero Chaker, cuarto Volanz. En el quinto lugar el tordo, luego Strawberry. Más atrás Gatlay, mi gordita linda. Llegan a la altura de los últimos 400 metros, continúa la pelea Volanz, Callao y Chaker. En el cuarto lugar ha abierto el tordo. En los últimos 250, Chaker, Callao y Volanz, cabeza a cabeza. En los últimos 120, Chaker va dominando. Chaker medio cuerpo, Callao en el segundo lugar, tercero Volanz. Chaker primero, un cuerpo, el segundo lugar para Callao y llegaron. Tercero en línea, mi gordita linda con Volanz. A continuación finaliza Gatlay, Dancer, Copa Olímpica, el tordo, Strawberry, Pimentel. Última la Copelo. Gana la séptima del programa, primera de la cuádruple. El número 5 Chaker con la monta de Rito Almanza.